Las voces detrás de Pinocho Le da miedo la guerra, ¿no? Mi padre dice que si temes morir por tu nación Eres débil, un cobarde En doblaje empecé a los cinco años Fue una cosa muy rara Empecé justo con Pepe Toño Macías Por eso le digo a mi tío Pepe Porque es como el que literal me dio la bienvenida a doblaje ¡No! ¡No voy a dejar que lo hagas! Toda mi vida, padre Traté de complacerte Pero nunca lo haré Verá que no soy un cobarde Haré que me quiera Y literal estuve estudiando teatro hasta mucho más grande Empecé a los cinco y seguí estudiando teatro Pero doblaje fue justo aprender en el atril Aprender de Pepe Toño Aprender de los compañeros que veía Hacer sala, ver, observar, escuchar ¡Ey! Acércate al fuego para entrar ¡En calor! Tenías razón Soy delgado y débil y frágil Como el pabilo de una vela Siempre con miedo Cuida bien de él Guíalo para que sea bueno Y brindes alegría y compañía A ese pobre hombre desconsolado Sé su hijo Llena sus días de luz Para que nunca esté solo Bueno, yo creo que la vida Es eso, ¿no? O sea, tener todas las emociones Y más como actriz O sea, todas las emociones Están incluidas El miedo La tristeza El dolor El coraje En la tierra Una guardiana Yo cuido De las cosas pequeñas Las cosas olvidadas Las cosas perdidas El niño de madera Con el alma prestada Los caprichos de mi hermana Que dolor Tan sentimental ¿Quién es Talia Marcela? Pues soy una mujer Que ama la vida Que ama comer Que ama viajar Amo mi carrera Soy actriz Soy locutora también Lo único que hace Que una vida humana Tenga valor Y significado Pequeño Es la muerte Cada momento Que pases con ellos Podría ser el último Nunca sabes Cuánto tiempo Tendrás con alguien Hasta que se va Ese sueño Esa maravilla Existe Mi bellísimo Y brillante Papuino Y pronto Sabe mío Le decidió Los maravillosos Niños del mundo La pierna Todos van a amarte Y a gritar tu nombre Pinocho Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán Fabregat Y yo interpreto a Rast Espero que se diviertan En League of Legends ¡Lo encontramos! ¡Miras, pasadura! ¡Nuestro milagro! ¡Nuestra sensación! ¡Nuestra estrella! Espere un momento Tengo un contrato vinculante Firmado por el artista Y el administrador ¿Son dignos? ¡No te detengas! ¡Mata! ¡Mata! Que comience la ciega El miedo los controla No me atrevería a olvidarlo Te enseño 50-50 Menos mi inversión Transporte Y publicidad Tal vez no necesites hilos Pero yo te controlo Tú me obedeces A mí Como puede estar Debo ver que esta Marioneta No vaya a amenazar A nuestra comunidad Mira a mi muchacho Candlewick Sí, sí Un joven fascista modelo Orgulloso Valiente Viril Como su padre Sus dientes Perfectos en todo Te lo juro que Casi casi hasta lloré Con la actuación de Don Tito Porque un personaje Así intenso Diciendo Me atrapó Qué bonito Desde ahí dije No, esto es lo que estaba yo buscando en mi vida Este joven anormal No tiene disciplina Pero se ve fuerte Recio Hecho de pino Italiano pino Nuestra nación es primero El muchacho no puede morir Es el soldado perfecto Debe ser enviado Al campamento juvenil Es la ley Me dice A ver, léelo Sí, este Con actuación y con todo Lo empecé a leer Y me dice Oye, tienes buena voz Y sí, tienes idea de esto Si fíjate Curiosamente Se está abriendo un curso ¿Te lo interesaría? Claro La mayoría Tenemos solo una vida Para dar por nuestra patria Pero tú Tú No tienes límites ¡Cobarde asqueroso! Sí ¡Eres débil! ¡No eres hijo mío! Gepetto perdió a Carlo Durante la gran guerra Solo habían pasado Diez años juntos Pero era como si Carlo Se hubiera llevado La vida del anciano con él Pues yo Soy Sebastián J. Grillo Propietario Y es mi derecho Que me consulten Sobre los planes Y maquinaciones Que involucran A mi propiedad La vaca y el pollito Ed y Eddie Coraje Coraje el perro cobarde Y empieza toda una revolución absoluta Y ya es la identidad absoluta De Cartoon Network Gepetto nunca se alejaba de él Era así de simple Trabajaba muy poco Comía mucho menos Y el crucifijo Y el crucifijo de la iglesia Permanecía sin terminar Después de todo lo que le dijiste Después de llamarlo Una carga ¿Una carga? ¿Cómo puedes estar tan ciego? Completamente ciego ¡El muchacho te adora! Junto con otro Que se llama Número uno De los chicos del barrio Son los Los que ahorita son Más económicos Por Que ya son Más o menos Son Veinticinco años Dos generaciones Que les tocó Esa caricatura De chiquitos Tiene mucho que aprender Pero te adora ¿Por quién eres? ¿Te mataría Hacer lo mismo por él? ¡No es justo! En este mundo Uno recibe lo que da ¿Recuerda? Y este pequeño Dios Pues dio Todo lo que podía Todas Las mentiras Salen a la luz De inmediato Porque son como Narices largas Visibles Para todos Menos para quien las dice Soñé Que estabas De nuevo A mi lado Mi niño Por supuesto Ponerle todo El El Entusiasmo Todo el cariño Todo el amor A lo que hacemos Los actores De doblaje ¿No? Eso es un libro Es muy Especial Ese libro Porque Le perteneció A un niño Muy especial Pronto Se sumergirá A las profundidades Del océano Más oscuro Y helado Donde habita Y Nos arrastrará Con él Echándome porras El doblaje Realizado Aquí Y con mis compañeros Aquí en México En Newark Es excelente Sinceramente Es lo único Que tengo En el mundo Tome Es suyo Solo Quiero Volver a verlo La guerra No es Divertida La guerra No es Buena La guerra La guerra Me quitó a Carlos Para nunca Volver No es verdad Estoy hecho de carne Y hueso Y mucha grasa Soy un niño De verdad ¿Qué? Deseabas que viviera Suplicaste que viviera Me llamo Pinocho Soy un niño Y creo que Morí Y mi maestra Elsa Cobión Recomendó con varios directores De series y películas Hice audiciones Para algunas series Con ellos O películas ¿Les gustó mi trabajo? ¡Mírame! Puedo caminar hacia atrás Y saltar hacia el frente ¡Hop! ¡Antes no podía hacerlo! Todos le estaban cantando Y es de madera como yo ¿Por qué lo quieren a él? Y no a mí Me emocionó mucho Que sí me hubiera quedado Con el papel de Pinocho Porque es una película Muy bonita para mí Fue una de mis favoritas Por favor Dile que le enviaré dinero Dile que lo quiero mucho Y que no volveré a ser una carga Y tal vez te digan cosas crueles como Una carga O un cobarde Pero en el fondo Te aman Gepetto envejeció Pinocho no Y con el tiempo Gepetto se fue ¡Gepetto en el fondo! ¡Gepetto en el fondo! ¡Gepetto en el fondo! ¡Gracias!